Así como les informamos al salir a corte, nos enfocamos ahora en el interior de nuestro país y para eso, ¿quién mejor que Carlos Roquel, nuestro jefe de redacción departamental? Buenas tardes, Carlos. Problemas en Quetzaltenango con protestas. Así es, Emilio. Buenas tardes, buenas tardes a nuestros serendentes. Protestas contra nuevos impuestos municipales allá en Quetzaltenango, específicamente en uno de los municipios. Y es por eso que centenares de vecinos del municipio de La Esperanza, Quetzaltenango salieron a protestar hoy contra el alcalde de la localidad, Juan Castro López, por los nuevos arbitros municipales que están pagando todos los comerciantes del lugar. Estos nuevos impuestos municipales entraron en vigencia el pasado 6 de octubre, luego de su publicación en el diario oficial. El decreto 86-2013, aprobado por el Consejo Municipal de La Esperanza, enumera el incremento de varios impuestos y la creación de otros. Por ejemplo, un pequeño comerciante que anteriormente pagaba 10 quetzales mensuales ahora está pagando 30 quetzales. Incluso los zapateros ambulantes están pagando 5 quetzales mensuales por el hecho de ofrecer sus servicios de reparación de calzado en el municipio. La medida ha sido rechazada por la población desde su creación y hoy decidieron salir a las calles para exigir la derogatoria del decreto municipal. Son cientos de personas los que se aglutinaron frente a la municipalidad, manifestando su inconformidad. Dos enfermeras del Hospital Nacional de Huehuetenango ligadas a proceso por el delito de trata de personas cuando adoptaron ilegalmente a un recién nacido saldrán libres después de pagar una fianza de 5 mil quetzales. Se trata de las enfermeras Silvia Gutiérrez y Karina Cardona capturadas cuando cumplían un turno en el Hospital Nacional. Ellas fueron sentenciadas a cinco años de prisión con mutables. El juez Jaime Echeverría los condenó por los delitos de suposición de embarazo y alteración de Estado Civil. Las hasta hoy sindicadas pagaron esta mañana 5 mil quetzales por cada una de ellas para recobrar su libertad lo más pronto posible. Autoridades de Totonicapán y empresarios del transporte urbano se reunieron para buscar acuerdos en relación al incremento de 25 centavos al pasaje urbano. Las autoridades aseguran que dicho incremento no está autorizado. La semana pasada usuarios del transporte colectivo que se dirige a varias comunidades de esta cabecera departamental manifestaron su descontento. Esto ante un incremento al precio del pasaje de 25 centavos más a pesar de que no estaban autorizados por la comuna. Porque lamentablemente en este caso los que están prestando el servicio nuestros servidores están abusando de la confianza del señor alcalde aduciendo que ya platicaron con él o presentándole que se dio un documento y realmente no les han autorizado. La realidad de las cosas, fíjese que nosotros desde hace siete años hemos venido cobrando los 1.25. Fíjese que los repuestos, accesorios y todos los repuestos en general que utilizan las unidades en todo ese tiempo se ha venido aumentando, aumentando. Pedimos pues a los usuarios que comprendan la situación que es una necesidad que nosotros tenemos. En un informe sobre las condiciones de la niñez en el municipio de Panajachel Sololá se concluyó que en el estado aún tiene que trabajar mucho por este sector de la población. Delitos como la pornografía infantil, violación y maltrato siguen siendo comunes en este poblado. Un informe sobre la situación de la niñez del municipio de Panajachel fue presentado por el Observatorio de la Niñez. Estamos presentando el Observatorio de la Niñez que es un análisis al cumplimiento de los derechos del niño. Lo presentamos con el grupo que se llama MONAP que es un movimiento a favor de los derechos de la mujer, niñez y adolescencia. De acuerdo al informe, el estado presenta debilidad en los ejes mencionados. Todas las características que exhibe el estado de Guatemala son acompañadas de grandes rasgos de debilidad lo cual nos demuestra que estamos como ciudadanos frente a un estado débil que es incapaz de poder tener presencia en todo el territorio nacional. Un grupo de jóvenes residentes en Estados Unidos llamados Hermanos Amigos de Guatemala realizaron una donación en equipo inmobiliario para el Hospital Nacional de Retablego valorado en 100 mil dólares. Padres, mi farmacia, saludan Además cuentan con un grupo folclórico van a diferentes ciudades, presentan el show y lo que se recauda es para beneficio de alguna institución en Guatemala En esta ocasión fue para el Hospital Nacional de esta ciudad Las personas que han trabajado forzosamente para poder traer todo este material a su grupo. El valor del equipo donado es más de 800 mil quetzales. Hemos ya logrado un siguiente objetivo que es el de proveer al hospital de material médico quirúrgico y de algunos equipos que también van a servir para el hospital Este es un donativo que aproximadamente está valorado en 100 mil dólares El donativo que llegó a este centro asistencial ayudará a mejorar la atención a los pacientes De acuerdo con las autoridades de salud Actualmente el equipo con el que se cuenta ya no es suficiente Por una Guatemala en paz Para Noticiero Guatevisión Jorge Tizol Padres, mi farmacia El Procurador de los Derechos Humanos llegó a Santa Cruz, Verapaz para la firma de una carta de entendimiento con observadores ciudadanos municipales El objetivo es fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia y cumplimiento de las libertades fundamentales Siete de estos observatorios se encuentran en municipios de Alta Verapaz y los otros cuatro en Baja Verapaz quienes manifestaron que con esta acción se beneficia a la población en general y se logra quitar la ceguera ciudadana que afecta al país La sociedad vive un ambiente normal porque es normal que se mueran los niños en el hospital en los hospitales es normal que el policía pida mordida es normal que no haya justicia pronta y cumplida y ayer estábamos viendo un video ya somos burros pero sin anteojos nos hemos quitado esa barrera de visión que teníamos de estar viendo las cosas normales El Procurador comentó que apoyará a estas agrupaciones que ahora se convierten en sus ojos en los municipios que se encuentran Por un momento son las noticias en los departamentos del país Emilio, nosotros estamos pendientes de una sentencia que está por darse en Xuchitepeque se trata de cuatro sindicados que supuestamente asesinaron al alcalde de San Gabriel el año pasado el señor René López y López Emilio La comunidad de Xuchitepeque es atenta no cae de duda y nosotros aquí en Noticiero Guatevisión se lo trasladaremos a usted toda la información en nuestro Noticiero Guatevisión a las seis en punto de la tarde por el momento hacemos una pausa pero ya venimos con mucho más no se vaya